Esto es El Visor Legislativo. Resumen de la sesión ordinaria. Un día de protesta se vivió en el Congreso del Estado de Veracruz. Luego de que se discutiera la reforma al artículo cuarto constitucional que protege la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Quedó aprobado el dictamen con 34 votos a favor, que es mayoría calificada, 9 en contra y una abstención. La reforma al artículo cuarto constitucional, que prohíbe lo mismo aborto que eutanasia. Ahora irá a buscar el aval de 107 cabildos del Estado para poder convertirse en ley. Entre gritos de Sí se puede de activistas religiosos de la organización Sí Vida y gritos de Estado laico de activistas en pro de los derechos de las mujeres, fue aprobado con un voto en abstención, 9 en contra y 34 a favor. Al menos seis veces llamó al orden. Durante el análisis en el pleno del dictamen, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Octavia Ortega, a los presentes, por los gritos a favor y en contra que se oyeron durante toda la discusión. Los diputados fueron subiendo uno a uno a tribuna para mostrar sus posturas a favor o en contra. Hubo algunos priistas que votaron en contra de este dictamen. Cabe destacar que el PAN y el PRI esa vez unieron sus votaciones para sacar adelante este proyecto de ley. Lo que hoy discutimos es el reclamo fundamentado de miles de ciudadanos que decidieron organizarse para pedir a esta soberanía que le dictamos a favor de la vida. En la sesión ordinaria de este jueves, que fue la última del periodo de sesiones, ya que se instala la permanente, la diputada Ana Cristina Ledesma criticó que desde la Junta de Coordinación Política, el coordinador Juan Nicolás Callejas quiere evitar que la oposición integre la diputación permanente, ya que hay varios puntos que desean sacar en la agenda del día y quieren sacarlos por unanimidad. Una diputación permanente a modo, una diputación permanente que no quiera señalar los atropellos que aún pudieran darse en contra de los veracruzanos. Lamentable lo que está por ocurrir en unos momentos más en este Congreso. La diputada Ledesma también criticó que se quiera vender algunos terrenos que antes habían sido intentados donar al IPE. Uno de ellos tiene valor de más de 79 millones de pesos. Sin embargo, ahora quiere ser vendido y los que conocerán el dictamen son quienes integren la comisión de la diputación permanente. La zona de tembladeras en el puerto de Veracruz sigue siendo fraccionada y usada por desarrolladores. Es por ello que este jueves en la tribuna el diputado Jesús Vázquez presentó un punto de acuerdo para que se proteja y se investigue qué daño ambiental está ocurriendo en esa región y que se evite de ser posible. Una iniciativa para crear una Fiscalía Especial de Investigación sobre el Maltrato Animal fue presentada por los diputados Eduardo Robles del Partido Verde y Jesús Velázquez del PRD en conjunto. Pretende además castigar a las personas que tienen mascotas y salen con ellas a la calle sin correa. También sancionaría a los que comercializan a mascotas en centros comerciales o en cualquier expendio y que mantengan encerrados a los animalitos por más de 10 días. Se prohibiría además de aprobarse esta iniciativa actividades como la corrida de toros, las peleas de animales, ya sean gallos, perros u otros, y también el uso de animales en fiestas patronales o pamplonadas. Durante toda la sesión en la que se discutió la ley antiaborto en el estado de Veracruz, en la zona de galerías, grupos de católicos religiosos, así como de activistas, le gritaban y rechiflaban a los diputados que subían a la tribuna. Hubo insultos, hubo gritos, hubo señalamientos y hasta menciones a algunos diputados a los que les gritaron asesino o asesina, dependiendo su postura a favor o en contra del dictamen que se votó este jueves. Esto fue lo más relevante del visor legislativo en este 28 de julio, última sesión ordinaria del periodo. Esto es el visor legislativo.